la palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros pasos y por ende hoy quiero hablarte bajo el tema un encuentro con la realidad no voy a repetirlo más le dijo José a Josefina no quiero que mi hijo haga ningún trabajo en la casa y mucho menos trabajo de mujer por eso nos tiene a nosotros para que le hagamos todo lo que necesita con estas palabras José le hablaba a Josefina su esposa Josefina era del criterio de que los niños deben de ser enseñados a trabajar y deben ser responsables con alguna cosa de la casa para que aprendan a ganarse las cosas pero su padre se oponía totalmente porque le decía que los niños no deben hacer cosas de mujeres el niño se aprovechaba de la situación y por ende sus padres se habían convertido en sirvientes el muchacho no era capaz de buscar un vaso de agua no era capaz de abrocharse la ropa y para completar había sacado a la esposa de la cama matrimonial porque él era quien dormía con su papá cuando vinieron los años en que el niño debía de tomar ciertas responsabilidades era notoria aquel hijo comenzó a fracasar en una y en otra cosa se sentía frustrado comenzó a quejarse en la casa comenzó a quejarse en la escuela comenzó a quejarse con los amigos y muy pronto el muchacho se convirtió en un muchacho amargado y envidioso un muchacho fracasado su padre le tendió una alfombra donde no tenía que ganarse las cosas ni esforzarse y le tendió una alfombra con un camino directo a la cárcel la forma de hacerle la vida difícil a un niño es hacerle las cosas fáciles cuando se están criando hay padres que creen que porque le dan todo a un niño creen que hacen todo lo que el niño necesita para que el niño no sufra sin embargo le cumplen los caprichos y le están facilitando la vida al niño y esto no es así los padres deben enseñarles responsabilidades para que cuando ese niño crezca pueda enfrentarse a la dura realidad a la que hoy un adulto debe de vivir en el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 18 y 19 dice la palabra de Dios por lo tanto comprometete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas enséñalas a tus hijos habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes en la nueva traducción viviente la biblia dice que es su responsabilidad como padre enseñarle a sus hijos a tener responsabilidades y cierto nivel de compromiso en la casa para que cuando sean adultos puedan enfrentar el encuentro con la realidad donde nada es gratis y todo cuesta sacrificio en el libro de proverbios capítulo 23 versículo 12 y 13 en la reina valera dice la palabra de Dios aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá el no querer corregir al muchacho fue el error de José el no querer enseñarlo a ser una persona independiente que pueda hacer las cosas por sí mismo fue su error que pueda enfrentar las dificultades desde su niñez para que fuese desarrollado ciertas fortalezas en su vida y ciertas habilidades en su vida cuando estamos en los caminos del señor Jesucristo recibimos la sabiduría para poder direccionar a nuestra familia por el camino correcto por ende mis amados hermanos en el libro de Juan capítulo 7 versículo 38 el señor Jesús dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva por ende la sabiduría viene de parte de Dios nos ayuda a hacer un buen trabajo como administradores de nuestra familia en el libro de Isaías capítulo 54 versículo 13 dice y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con Jesús la vida es buena el orden en nuestra familia agradable cuando entregamos nuestro corazón a Jesucristo comenzamos a vivir mucho mejor y diferente por ende el profeta dice todos tus hijos serán enseñados pero por quien van a ser enseñados por nosotros como padres nosotros somos los primeros que debemos de entregar nuestras vidas al señor Jesucristo para que podamos recibir esa sabiduría que necesitamos y poder instruir a nuestros niños en los caminos del señor y podamos dirigir nuestra familia por el camino correcto y en el día de mañana gozarnos de al ver a nuestros hijos ser hombres y mujeres de bien por ende no debemos cometer el mismo error que José querer darle todo a nuestros hijos para que ellos se conviertan en hombres y mujeres que no puedan hacer nada y no puedan desarrollar ningún talento porque nada le enseñamos y le mostramos que la vida era fácil cuando el choque con la realidad el encuentro con la realidad es totalmente diferente donde en esta vida todo es difícil y siempre hay una batalla para alcanzar cualquier cosa nuestro deber es enseñarles a vivir la vida de la forma correcta dándoles responsabilidades y guiándolos por el camino correcto enseñándoles a hacer todas las cosas no mostrándole una vida fácil sino enseñándoles a tener responsabilidades para que puedan ser hombres y mujeres responsables en el día de mañana muchas veces por enseñarles a hacer las cosas fáciles por facilitarles la vida en todo les estamos enseñando que la vida es fácil en su totalidad de que todo es simple de que todo se consigue de manera sencilla sin embargo no es así y cuando esos jóvenes ven la realidad comienzan a querer buscar la vida de manera más simple y comienzan a delinquir y a hacer cosas erróneas a tomar malas decisiones que los conllevan a la cárcel por eso nuestras cárceles están llenos de jóvenes que quisieron vivir una vida fácil porque sus padres les enseñaron a que todo era sencillo debemos de como dice el profeta enseñar a nuestros hijos para que se multiplique la paz en nuestros hogares y como dice el señor Jesucristo creer en él y entregarnos a él para que pueda llegar a nosotros sabiduría de parte de Dios para dirigir nuestra familia que la paz y el amor del señor Jesucristo llene toda tu casa y tu familia en el nombre de Jesús Dios les bendiga si el devocional ha sido de bendición para tu vida comparte este video a otras personas activa la campanita de notificaciones para que estés al día con los devocionales esta es una producción de la iglesia evangélica misionera Yová Shalom gracias por acompañarnos nos encontraremos en nuestro próximo devocional del día Dios te bendiga ¡Gracias!